venimos a actualizar la pc, miren es esa la pc, le van a instalar un disco duro m2 de 2 teras ya compramos esta tarjeta de video, esta es una RTX GeForce de 3060, vean esta es MSI y le vamos a poner esta tarjeta madre o motherboard que tiene más puertos que tiene más puertos que se ve, vean, es esta y ya pasamos la instalación, ya están instalando el sistema como ven, como ven gente, ya, vamos a actualizar gente, pues ya está, compramos este monitor de 27 pulgadas de 144, 165, 165 Hz, esta tarjeta más 3060, vean, ya está, vamos a prenderla a ver, si no, se falló prendió, miren ya prendió, vean se ve como que cambió, va, cambió la vista a ver, listo, vean ya prendió la pc, como ven gente, como ven ya gracias a Dios, pues ya, ya estamos acá, ya, ya quedó esto, para que ya queden listas para la chamba gente para los stream, y ya no nos de problemas, vean miren, así se ve por atrás tiene sus puertitos USB, vean tiene, este, 8 puertos gente de USB tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puertos gente de USB por eso elegí estas model, esta tarjeta madre, vean y así se ve gente, como se ve que opinan de la pc, gracias a Dios, ya la actualizamos gente ya con esta vamos a primero, vean papá estoy muy contento gente, muy contento por este pero bueno, ya, ya estamos y, y, y vamonos gente, lo que estamos acá en la playita ven ahorita descansando el mar, el jefe los que nos van a preparar las minchiladitas ok esto es vida papá, esto es vida ¿que cuáles sería 420? si 420 por la tarjeta, ¿verdad? si 420 para ti es una, para estas, unas para el chucho y estas también que bonito, se siente estar acá en la playa sentado el vientecito y el bonito acá, muy bonito estamos aquí, jefe, en el marcito, vean madre vamos a agarrar esta, wea ay, wey mis pies se mojaron me mojaron mis tenis, wey, ira no manches, estás bien te mojaste harto, wey oh manches, vienes bien mojado, wey vienes bien mojado, wey siéntate, wey está tu minchilada tomatela está chido, wey oh manches, me es bien mojado, wey jajaja estás bien mojado, wey es bien mojado, wey el agua como allá donde está, ese bordito así, nomás se ve está grande está grande allá allá se ve un lomo vamos a probar un bolobán y aquí lo de la que es eso, de la noche cuánto sería 25 vamos a probar un bolobán en el norte de 120 kilómetros por hora en el norte de 120 kilómetros por hora está fuerte aquí mañana va a ser que no hagan plan de salir para acá casi nadie sale nosotros de aquí no salimos está muy rico jefe sí, sí ahí está bien ahí está lo que voy a ir ah, yo es bendita ah, yo es bendita ah, ya se la llaman ya se la llaman es bendita no sabía ¿cuánto es? 4.80 ¿qué está bueno? 4.50 ¿eh? está bonita pero esta cara están muy buenas vamos a echarnos esta agüita de coco gente está cara gente está en 80 pesos esta agüita de coco 80 pesitos está carita está carita gente está carita pero vamos a probarla nuestra agüita de coco ahorita la probamos ¿qué onda gente? pues ya venimos a comer acá una mojarrita gente a la suriana suriana gente venimos a comer acá en este restaurantito no sé si sea boca del río o veracruz ya comimos ya panza llena corazón contento ya nos vamos ahorita ya nomás vamos a apagar y nos vamos ya vamos a pasar por la compu y ya nos vamos ahorita nos vemos ya ya estamos bien llenos ahorita nos vemos aquí está están construyendo remodelando remodelando bien hay remodelación en el tibio cuando te he hecho que ya está listo el próximo año o quién sabe o quién sabe quién sabe pero miren este es el famoso Estadio Luis tirato de la fuente gente está en construcción ya llegamos ya armamos todo gente la verdad sí nos desvelamos anoche porque hubo un accidente en Veracruz pero gracias a Dios gente ya llegamos con bien ya armamos todo ya conectamos todo y pues ya quedó ya quedó gracias a Dios miren les voy a mostrar cómo quedó vean así quedó ya conectamos nuestro nuevo monitor vean nuestro nuevo monitor aquí estoy yo por cierto vean cómo se ve la cámara está mi otro monitor de mi Xbox mi monitor este es de 27 pulgadas gente es de 27 este es que lo de 23 de 24 y aquí ya está la mera mamalona gente la mera PC vean así quedó y así se ve gente vean cómo se ve con su nueva tarjeta de video gracias a Dios con su nueva este M2 de 2 teras miren acá está la consola ya está todo gracias a Dios y ya quedó gente gracias a Dios y a ustedes gente sobre todo porque ustedes son los que me apoyan ustedes son los que son todo gente y pues ya conectamos miren aquí estamos el mixer ya está cambio de color miren aquí está nuestro micro y pues ya gente ya estamos listos ahora si ya no hay pretextos para no chambear gente y como les digo gente no fue mi intención de no trabajar estos dos últimos días porque es viernes y sábado lo que pasa que como les digo mi PC ya no quiso prender y pues ni modo le tenemos que dar una pequeña actualización pero bueno gente espero que les haya gustado este pequeño videito les hice un pequeño vlog cuando fuimos a Veracruz y etc suscríbanse a mi canal y un saludazo gente que nos vemos en el próximo video Gracias.